Duélale a quien duela Y sabemos sobre todo del bonche en que está metido, catalogado de diálogo social con respeto a las diferencias, Nicolás Maduro. Así que, y sabemos también de la gente que desde Venezuela y desde fuera de Venezuela está diciendo, bueno, hasta Luxemburgo, dice, ¿no? El tipo dolarizó y entonces la cosa se está normalizando en Venezuela. De eso y mucho más vamos de inmediato con nuestro Duélale a quien le duele oído al tambora. Mire, el anuncio de la causa R que propone unas primarias entre la dirigencia opositora a más tardar el 23 de enero del año 2023 para escoger al abandaleado opositor para las elecciones presidenciales del 2024, ha sido seguido por una manifestación de 20 venezuelas. Su líder, María Corina Machado, no habla de primarias para candidato ni cree en que el régimen de Maduro vaya a hacer una elección justa, libre de trampas, en el año 2024. La propuesta de María Corina es una consulta, pero miren, ¿cuándo? Ya, con el fin de que los venezolanos, todos los que están en Venezuela y los millones que están afuera, decidan quién será la persona en la que confiarán a el tipo de batalla que se tenga que dar para sacar del poder a Maduro y a sus acólitos. Sé que el presidente interino estaría de acuerdo tanto con lo uno como con lo otro y habremos de precisarlo con varias preguntas cuando esté aquí en la entrevista. Mañana viernes va a estar María Corina también, pero también sé que en su entorno político y muy fundamentalmente en una parte de Voluntad Popular, también en Primero Justicia, Acción Democrática y un nuevo tiempo del flamante gobernador con sólida votación suliana, ven más hacia 2024 y no todos ven unas primarias previas como las que proponen Andrés Velázquez y su causa R. La conseja a Rosales, y por ahora me reservo de quién, es que se luzca en la gobernación, venda bien los huevos de sus gallinas, busque alianzas de sus copartidarios sulanos con el llamado Partido del Pueblo con calado nacional también, en su cuna pues, acción democrática y bañado de popularidad, se cuele la vía del consenso a su favor. Esto es por ahora, esto es por ahora. Sobre esa tesis, los aurinegros de Primero Justicia van con los ojos puestos en 2024, que es la fecha que mencionan en las asambleas nacionales, deshojando sus girasoles, porque los girasoles son amarillos, ¿saben, no? Pues, entre la cosecha que puedan lograr dos personajes, Enrique Capriles y Juan Pablo Guanipa. Ajá. Leopoldo López, quien a propósito de lo que considera traición de su pupilo Daniel Ceballos, se reinserta en escena pública para recoger a sus hermanos y hermanas de la línea pura y dura de Voluntad Popular, tendrá que esperar a ver si se sacude el plomo en el ala de cargar con todos los señalamientos de su rol como jefe del centro de gobierno interino y causante presunto de los escándalos, primero de no caminar en la senda del cambio político y segundo de preferir caminar hacia los activos de Venezuela en el exterior, de cuyas administraciones escándalos de corrupción, al menos no muy bien aclarados ni respondidos, lo convirtieron rápido de víctima encarcelada en victimario de la mayor esperanza, la que surgió con la asunción de Guaidó al rol de presidente encargado de la República. Repito que relato la sombra que en opinión pública carga encima López y que no ha sido debidamente respondida ni aclarada, eso sí lo digo yo, no ha sido debidamente ni respondida ni aclarada. Pero además, otras figuras se mueven con galas candidaturales desde ya, con inmensa fuerza mediática, con exhibición altanera frente al régimen, pero debo decirlo, con temarios que son importantes, claro, pero que más bien corresponderían a tiempos de una normalidad democrática en la que un oponente le reclama a un gobierno constitucional legítimo que haga mejor las cosas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Antonio E. Carri y su movimiento de lápiz, quien tampoco quiere una primaria porque ya dijo que aquellos, los otrora grandes partidos, quieren de nuevo secuestrar la candidatura presidencial. Y si revisamos fuerza vecinal y oímos lo que no se puede corroborar aún o dar por sentado, entendemos que los aliados de los alcaldes de la poderosa zona metropolitana de Caracas evalúan si David Uzcategui o el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, dan como para ser caballo de carrera presidencial en 2024. Y para eso, miren, tienen bastante vitamina. Y hay mucho más, como para hasta aquí darnos cuenta de que en realidad el espectro opositor se ha metido como en una pista de carritos chocones. Ahí van, carritos chocones, todos chocan contra todos. Mientras el régimen de Maduro alardea tanto de normalización del país que hasta el contralor general de su equipo, Elvis Amoroso, acaba de anunciar que pronto la fiscalía, también de su propio equipo, habrá de acusar y lograr meter preso a Juan Guaidó y sus acompañantes, que no todos son ya sus aliados políticos. Oído al tambor. Y es así que, por narco, por corrupto, por traidor, por robarle las loncheras a los niños al pedir sanciones contra el santo gobierno de Maduro, se inició la ronda de diálogo nacional, ignorándole de cuajo, como lo había anticipado el inefable Jorge Rodríguez, a él no le conceden diálogo ni negociación para las elecciones libres presidenciales y parlamentarias. Solo le prometen cárcel a Guaidó. El temazo es ver quiénes se sientan en el anestesiante diálogo madurista que acompaña la opinión de gente muy querida, incluso por su condición de artistas, quienes dicen que los venezolanos que están afuera no le digan qué hacer a los venezolanos que están adentro y que los venezolanos que están adentro están ahora mejor. Independientemente de la política, eso sí, otros fuera del bosque dicen ¿pero cuánto bienestar puede aparentar esa droga de dinero que ni pudiendo salir a la banca internacional se está lavando en casa? Podría ser así. Podría ser así. Duélale a quien le duela. Oigamos a María Corina. Para mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos. Todo el mundo sabe, a estas alturas no hay ingenuidad, cuál es la naturaleza de estos tipos y lo que están haciendo. Quieren a toda costa simular estabilización, blanquearse la cara, pintar fachadas, maquillar universidades y esconder el hambre y el dolor de los venezolanos. Eso es lo que ellos están haciendo y es asqueroso. Por eso lo importante no es lo que ellos hacen, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Y no puede haber confusión sobre cuál es la posición real de los que somos la real oposición a la tiranía. Y todo empieza por qué, a qué le decimos que no. No cuente con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiarle todos sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. No cuente con nosotros para simular una normalización que pretende hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando. No cuente con nosotros para aceptar un centavo de los testaferros que con plata corrupta, producto del hambre y la sangre de los venezolanos pretende darle instrucciones a pseudo opositores. No cuente con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en el 2024, por favor. ¿Tú crees que el régimen está pensando hacer una elección limpia, libre, que produzca un cambio en el 2024? ¿O están montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos el candidato opositor? De esto ya tenemos una larguísima cuerda los venezolanos con más de 30 elecciones y cada vez menos democracia. Por eso, lo que más le conviene al régimen es ver este gentío metiéndose en una feria electoral con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía porque está controlado por la tiranía. Señores, primero lo primero, para que un candidato sea útil tiene que haber una elección real. Y para que aquí en Venezuela haya una elección de verdad, primero tenemos que elegir una nueva dirección política. Elegirla, la gente, tú, pero no dentro de tres años, hoy. Por eso nosotros sí queremos que cada venezolano, que la sociedad diga quién y para qué, que lo elija. Pero por eso tienen que haber, por eso tienen que haber mínimo cinco condiciones. Primero, cero CNE. Segundo, cero TSJ. Ni este chavista de ahora ni el chavista que pretenden poner. Cero, tercero, cero plan república. Cuatro, cero maquinitas. Voto manual. Tú cuentas y validas tu voto. Y cinco, todos los venezolanos. Todos podemos votar. Aquí y los que están alrededor del mundo. Porque todos tenemos los mismos derechos. Hoy es muy importante reconocer que tenemos la libertad de decir no a todo lo que es falso. Porque eso nos da la autoridad moral, la fuerza para decir sí a lo que libera Venezuela. Sí, ¿qué estamos haciendo? Sí a una nueva organización ciudadana dentro y fuera del país. Audaz, solidaria, creativa. Sí a recobrar y realinear a nuestros aliados internacionales para que hagan lo que tienen que hacer. A aislar al régimen y meterle toda la presión. Sí a levantar plata honesta. Porque ésta, como todas las guerras, necesita recursos para comunicarnos y para que cada quien pueda hacer su trabajo. Sí a que exista justicia y que paguen sus crímenes. Crímenes los que le han hecho tanto daño a Venezuela. Y sí a recuperar el entusiasmo y la confianza entre nosotros. Esto requiere mucha fuerza e inteligencia. Mucha gente. Y por eso hay que hablar con muchas personas para saber de qué lado está cada quien. ¿Del lado del régimen en este terreno o del lado de los ciudadanos? Porque aquí ya no puede haber gente que pone un pie de cada lado o que juega para los dos equipos. Por eso, hoy estamos frente a la necesidad de decir no con firmeza a todas las trampas para tener la autoridad moral para decir sí a todo lo que libera al país. Ésta es la verdad. Bueno, 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 bueno. Ven acá Jimmy Durán, métete para acá. Métete, métete, que estamos transmitiendo en vivo para Instagram Live. Mañana le voy a preguntar a María Corina dos cosas. La primera, ¿cómo? ¿Y quiénes son los que están jugando para dos bandos? Chao. Cariños a todos en el Instagram Live. Ya venimos con más, amigas y amigos, de la entrevista. Duélale a quien le duela.